El negro no dejaba su afán. Sufría de una prisa muy grande. La victoria debía lograrse pronto para evitar las penas y sufrimientos que acompañan la lucha por la comida y el poder en un país sordo. No se daba cuenta de lo larga y pareja que ha sido esta pelea. Hay que saber esperar. Todo tiene su tiempo, pero él estaba lleno de voluntad de poder, característica principal de su grupo y una de sus mayores virtudes, pero que a veces dificulta el análisis político y desestima la espera. Lo cierto era que en esos momentos, escaparse del sentido de traición por los duros golpes recibidos por la verdad era difícil. El negro no era de hierro y quería responder a tantas martiras con un triunfo, el triunfo de la verdad. Su visión del mundo, jurídica y romántica, lo llevan a entusiasmarse con la idea de buscar la legitimación del proceso de paz a través de la máxima autoridad jurídica del país, la Corte Suprema de Justicia. El respeto y admiración que sentía por la mayoría de los magistrados y el antecedente histórico de una demanda armada lo hacen pensar en el éxito de tan audaz iniciativa. Con fervor y alegría emprendió la preparación de la acción más pretenciosa de la guerrilla colombiana. Una vez más se fue de mi lado. No sabía qué estaba pensando, pero las medidas de seguridad que tomó para protegerme me indicaban que algo grave iba a suceder. Me buscaba cuando menos lo esperaba y empecé a sentir una fuerte depresión. Desde el primer instante supe que lo iba a perder. Mis temores iniciales empezaban a confirmarse. La idea de no volverlo a ver, de abandonar la posibilidad de un futuro juntos, eran insoportables. Lo único que me quedaba por hacer era acompañarlo en su proyecto, aunque no supiera cuál era. Darle todo mi amor y estar lista para asumir el final con dignidad. El negro se iluminó. Se legó del piso. Vivió en la azotea del universo, de donde solo bajaba para darme un abrazo. El asfalto lo horrorizaba. Él había escogido la hora, el lugar y el día de su muerte, y no quería que nada ni nadie cambiara eso. No podía ser sorprendido por el enemigo antes de tiempo. No quería morir por ahí en la calle, de una bala perdida o víctima de una traición. Si la muerte le iba a llegar, debía ser una muerte gloriosa. Su corta vida la había destinado a buscar la gloria, y esta era su oportunidad. Confió en el triunfo. Creyó en el poder jurídico del país. Soñó con el juicio de la historia. Su vida no era nada frente a la posibilidad de darle una voz al pueblo y obligar al gobierno a cumplir. Esto era algo más que un sueño. Era su delirio. Estaba bien dispuesto a morirse por eso. Cuando lo vi tan inspirado, le hice jurar que haría todo lo posible por salvar su vida. No despreciaría la más leve oportunidad de vivir, sin importar tortura ni prisión. Lo primordial era estar vivo para continuar esta pelea. Como despedida final hicimos una fiesta. Una macabra fiesta. De 25 que asistimos, sobrevivimos 3. Murieron jóvenes. El mayor tenía 40 años. Le tengo miedo a las fiestas. Sobre todo a esas donde está gente que uno tanto quiere. A esas donde uno se ríe mucho y se burla de todo. A esas donde se desafía al peligro, a la vida, a la risa, a la tristeza. Sus compañeros no nos han dejado llorar a nuestros muertos, porque siempre hay alguno que nos está arrancando una carcajada. Estos ladrones de corazones, estos asaltantes de afectos, son así. Estos ladrones de corazones, estos asaltantes de afectos, son así. Estos ladrones de corazones, estos asaltantes de afectos, son así. Estos ladrones de corazones, estos asaltantes de afectos, son así.